Y hoy concluye el séptimo congreso de la Cumbre Financiera Internacional. Vamos con Linda Abraham que nos tiene los detalles. Linda. Este viernes concluye la séptima Cumbre Financiera Internacional en donde se abordaron temas como los riesgos y oportunidades de la banca panameña. Tenemos aquí presentes en Panamá una serie de distinguidos conferencistas tanto panameños como extranjeros que vienen a eso precisamente a poner a la comunidad bancaria al tanto, a discutir, conversar sobre esas tendencias macro a nivel mundial que impactan a la actividad bancaria. ¿Cómo cuáles por ejemplo? Bueno, todo el proceso de digitalización, todo el proceso de digitalización de la banca está el advenimiento de las monedas digitales, las criptomonedas. Tenemos el tema de la economía, cómo se vislumbra la economía a nivel mundial, a nivel regional, a nivel panameño. El presidente de la Asociación Bancaria Panameña, Carlos Merguido, manifestó que espera que para el próximo año Panamá salga de las listas grises las cuales perjudican el grado de inversión privada en el país. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias.